¿Qué es el gobernador de la provincia de Misiones Pazalacua? Porque es una mesa heterogénea en la cual están todos, fueron invitados todos, te cuento que hay muchas empresas que se van a ir sumando en los próximos días, que quieren estar por supuesto porque es gente seria la que estamos trabajando, nos conocemos hace muchos años Gustavo, vos sabés que yo no voy a encarar ningún tipo de colectivo de estas características si no hay un objetivo claro. Y el objetivo claro es preservar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión. En ese sentido, Ariel, hablábamos antes de la entrevista, hay una preocupación, la primera, la primordial de esta asociación y que es por una legislación, un proyecto de ley, de ordenanza que hay actualmente en el Consejo Deliberante. Te cuento Gustavo, mira, todo lo que tenemos hasta el momento, todo lo que tenemos hasta el momento son rumores que generan incertidumbre a las pymes del sector audiovisual de Posadas, que son las que hoy dan trabajo en la capital de la provincia de Misiones. Tenemos entendido, y lo pongo todo en el marco de las suposiciones, porque algunos concejales nos dicen una cosa, los concejales también del oficialismo nos dicen otra cosa. Yo hace instantes he presentado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas un pedido formal para que se convoque a todos los presidentes de los bloques representados en el alto cuerpo, se informe a PRIT, a la Comisión Directiva y a los socios, de cuál es el Estado parlamentario de un proyecto de ordenanza que está desde el 2016, que ha tenido aparentemente modificaciones, digo aparentemente porque un concejal dice una cosa, otro concejal dice otra, hemos transitado la campaña electoral y nunca, Gustavo, nunca se nos ha consultado. Vos sos una entrevistadora hace mucho tiempo. Nadie puede decir que en Misiones Online no vienen todos, que en Radio Libertad no se los entrevista a todos. Por acá pasaron todos. Yo te pregunto, Gustavo, en algún momento de la campaña electoral del 2017, a vos, algún candidato a concejal, de los que ya estaban y querían incorporar a su partido, y los que querían llegar al Consejo, ¿te planteó un proyecto de ordenanza sobre torres y antenas de Radio Libertad? No, no, absolutamente desconocido. Bueno, nosotros nos sorprendimos la semana pasada. Y ese, si se quiere, el disgusto, la preocupación, la incertidumbre. Hoy, los propietarios del medio de comunicación de la ciudad de Posadas estamos preocupados, queremos saber de qué se trata, queremos saber cuál es el apuro, queremos saber cuál es el apuro de todo esto, y que se nos dé una explicación que yo creo que corresponde. Los medios de comunicación, y más especialmente en la capital de la provincia de Misiones, donde muchos de los concejales que están allí fueron electos por la voluntad popular y pasaron por nuestros medios, y algunos son fruto de nuestros medios, eso también hay que decirlo, no nos han explicado hasta el momento cuál es la situación. Por mensajito de texto, por reuniones informales, no, no. Si hay algo que tiene como objetivo APRIT, es el apego a lo institucional. Todos los que estamos ahí, vos lo conocés a la mayoría, tenemos el teléfono del intendente, del gobernador, de los concejales y demás. Pero, ¿sabes qué? Para que no quede margen de duda, para que no haya malas interpretaciones, nos vamos a manejar en el plano institucional. Queremos saber institucionalmente y por escrito qué está pasando. El proyecto Ariel quiere poner en igualdad de condiciones a las antenas de telefonía de grandes empresas multinacionales con las antenas de las radios pequeñas que hay aquí en la ciudad de Posada. Pequeñas y de las pequeñas. Sí, además, yo Gustavo, ahí no quiero entrar tanto en lo jurídico y técnico, pero te voy a responder a grandes rasgos. Y pido disculpas por si obvio algunas cuestiones técnicas, porque dentro de la asociación ya tenemos nuestros equipos técnicos jurídicos y todo lo que tenga que ver con el tema específico técnico. El marco legal, sí. Claro. Técnico, antenas y demás. A ver, el proyecto, ese proyecto que se presentó, que presentó ENACOM, no es aplicable en la capital de la provincia de Misiones, incluido para las telefónicas. Incluido para las telefónicas. Las requisitorias que están allí son todas discutibles, pero que además generan disputas, si se quiere, entre las áreas. Hay algunas cuestiones que son del ámbito nacional, pero que se pretende legislar desde lo municipal, algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Entonces, sin ánimo de apresurarnos ni mucho menos, nosotros pedimos, por favor, señores concejales, todos los presidentes de los bloques, que se nos informe qué quieren hacer con la regulación y soportes de antenas. De radio, televisión y telecomunicaciones. Cuando hablamos de telecomunicaciones, están haciendo referencia especialmente a las telefónicas. Entonces, nos ponen en igualdad de condiciones, de las cuales no hay, evidentemente. Yo no soy ingeniero electrónico, pero no es lo mismo una torre de antena para una radio, y un canal, y quien presta servicios de telefonía. Las torres de los servicios de telefonía, vos las ves, las tenés en Intambemini, las tenés en la zona oeste de la ciudad de Posadas, y yo no conozco ningún canal de televisión ni una radio que tenga semejante torre con esas características. Además, allí se habla de una gran cantidad de cuestiones técnicas, que te pido, por favor, me aceptúes, que dentro de la asociación van a hablar los profesionales correspondientes con respecto a ese tema, pero desde ya te digo que el principal bien a tutelar que tiene rango constitucional y que a nosotros nos preocupa y es lo que es el leitmotiv, es la génesis de esta asociación, es preservar las condiciones de la libertad de expresión. En esa asociación vos tenés líneas de pensamiento diametralmente opuestas. Nosotros no regulamos contenido. Le pedimos a cada uno de los socios que no cambie su línea de pensamiento, que la preserve, pero sí le pedimos que integre en este marco referencial. APRIT es hoy una de las cámaras, una de las que se ha creado en los últimos tiempos más importantes y de referencia, porque es en este lugar donde se disputa el poder. Nosotros no somos el cuarto poder, ¿viste que siempre nos dicen? Ustedes son el cuarto poder. No, no, pará. No tenemos la dieta, no tenemos los fueros, Gustavo. Ni la justicia. Pero ¿sabes qué? Es el lugar donde se dirime el poder. Exacto. Entonces, ojo con ese tema, porque no es lo mismo legislar, cuando, con todo respeto, a una actividad comercial, de otra índole, que esta actividad. Cuando vos querés regular medios de comunicación, tenés que partir del consenso colectivo. Para partir del consenso colectivo, tenés que sumar a los que estamos todos los días haciendo, trabajando, invirtiendo, en materia de medios de comunicación. Entonces, nunca se nos convocó. Recién en el día de hoy, de manera formal, se hizo la presentación. Y la verdad que pasaron dos años. Y vamos a estar atentos, Aria, a lo que suceda. ¿Ya se comunicaron otras organizaciones similares del interior de la provincia con ustedes? Sí, te contaba, Gustavo, que, por ejemplo, se comunicaron de Soberbio, Jardín América, Apóstoles, nos preguntaban por qué no es provincial. Y nosotros le explicamos a todos que nace exclusivamente en la ciudad de Posadas, porque nuestra temática es muy particular, hay un tema en cuestión, urgente, que es esto que está ocurriendo en el Consejo Liberante, pero no descartamos la posibilidad de poder asesorar en la conformación de otras cámaras. Cuando uno hace algo a nivel provincial, tiene que tener muy en cuenta el tema de la localidad, sus características particulares. Entonces, nosotros desde Posadas no queremos involucrarnos en procesos en el soberbio, donde no conocemos la realidad, o en Apóstoles o en Jardín América. Vamos a asesorar, vamos a ayudar. En algún momento se va a plantear, seguramente, en la conformación de esta asociación, si vamos a sumar a otros asociados de otros puntos de la provincia, pero esto nace para la ciudad de Posadas, donde está la mayoría de la concentración de los medios de comunicación, al menos aquí en la capital. Ariel, y para terminar la nota, aprovecho y te pregunto, porque al iniciar hablábamos de las pymes, las pymes de los medios de comunicación que generan trabajo. Estamos viviendo un momento muy complicado en nuestro país, donde lamentablemente en muchos sectores están perdiendo fuentes laborales. ¿Qué está pasando específicamente en los medios y aquí en la ciudad de Posadas, donde se concentra la mayor cantidad de medios? Mirá, yo creo que nos pega más, Gustavo. A ver, nosotros conocemos a nuestros empleados. Los conocemos. Sabemos cuándo se enferman, qué problemas tienen, somos los que salimos... Che, necesito que seas garante de... Ahí estamos. Estamos muy preocupados. Imagínate lo que significa para nosotros. Los dueños, las pymes, estamos pensando hoy en los costos de fin de año, en los compromisos que tenemos con ustedes para fin de año, Gustavo. Imagínate cómo cae esta noticia en el cuerpo cuando se nos dice, che, pero quiero regular desde el Consejo Liberante el tema del Torre, las antenas, y nadie nos convocó. Y además peligran fuentes de trabajo. Pero, ¿cómo es esto? Entonces, está muy buena tu pregunta y yo te agradezco. Estamos preocupados. Pero, por supuesto, mirá la lista de conformación. Esa lista, Gustavo, vos que transitás hace muchos años, me conocés más de tantos años, Gustavo. ¿Vos pensabas esa lista hace un tiempo, hace un mes? Pensabas esa lista... La verdad es que hay muchos pensamientos divergentes allí. Inimaginable. Inimaginable. El televidente, el que nos está escuchando por Radio Libertad, tiene que saber que por algo nos estamos juntando. Estamos preocupados. Pero también queremos plantear una agenda proactiva. Nos debíamos esta mesa. Porque otra de las líneas de trabajo va a ser el tema de la capacitación. No puede ser que nosotros, como capital de provincia, no tengamos las mejores jornadas de capacitación en materia de comunicaciones. APRID va a ir por los mejores profesionales. Así tengamos que traer desde Buenos Aires, los vamos a traer. En eso, nos pusimos de acuerdo y va a haber una fuerte inversión en recursos humanos. Nos demandan capacitación, lo vamos a hacer. Mirá, hay un detalle. Todas las escuelas de formación, el Montoya, locutor nacional, somos locutores nacionales, licenciados en comunicación social, técnicos en periodismo, técnicos en ciencias políticas. Su primer trabajo es en una de nuestras pymes. Imaginate la cantidad de familias que están detrás de esta asociación. Entonces, nació en un momento justo, nos urge la coyuntura, pero también vamos a plantear una agenda de mediano y largo plazo. Nos debíamos hace mucho tiempo y yo creo que es un paso y además un mensaje. Mirá, nosotros desde los medios, vos hacés muchas entrevistas, ¿qué le pedimos siempre a la dirigencia política? Que supere la grieta. Nadie puede exigirle. A APRID, eso. Hemos dado un paso superador. Esa lista es el fiel reflejo de que incluso pensando totalmente diferente, hoy nos podemos sentar a una mesa y pensar en una agenda urgente, de mediano y de largo plazo.